Señora Presidenta, señoras y señores diputados y diputadas del Partido Popular, se lo dijimos el primer día que estalló el escándalo. La sombra de Bárcenas les va a perseguir mientras no den explicaciones y asuman sus responsabilidades políticas. Y aquí están ustedes, ocho años después, sepultados bajo la sombra de Bárcenas. La sombra de Bárcenas y de sus papeles, que son los suyos, seguro que les resulta tenebrosa a todos ustedes porque evidencia la inquietante sospecha de la financiación ilegal del Partido Popular. Señores diputados del PP, la sospecha se hizo indicio, el indicio prueba y la prueba de su financiación ilegal se convirtió en testimonios y documentos que condujeron a cuentas corrientes, cifras millonarias, sobres, sobresueldos, regalos y hasta mariachis. Sospechas, indicios y pruebas que les han acompañado cada día durante los últimos ocho años. Sospechas, indicios y pruebas que han ido aumentando con cada diligencia judicial y con cada informativo. Uno, sin ir más lejos, la prensa del día, dos portadas. La patronal financió la campaña del PP de Madrid, de Esperanza Aguirre, del año 2007. Otra, una ex empleada de Correa alertó a Granados de las actividades de la trama Gürtel. Esto es hoy. Pero ha sido así a lo largo de los últimos ocho años. Fue el 6 de febrero de 2009, acuérdense, el día de la detención de Correa y del Bigotes. Para ustedes, diputados del PP, seguro que fue un día fatídico. Seguro que un sudor frío le recorrió el cuerpo. Para el resto, fue la confirmación de la evidencia. El descubrimiento de la trama de financiación ilegal del PP durante veinte años. La totalidad de su existencia. Desde el minuto uno de su fundación, el PP se había beneficiado de una financiación ilegal anabolizante, rompiendo las mínimas reglas del juego limpio democrático. Estupefactos los ciudadanos tuvimos que oír, solo cinco días después, cómo el señor Rajoy clamaba indignado. Esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP. La arrogancia que acompañaba aquellas ominosas imágenes del señor Rajoy, rodeado de su plan mayor, de muchos de ustedes, ¿se acuerdan? Se convirtió en bochorno cuando empezó el desfile judicial. Hoy, solo en Gürtel, son doce piezas separadas, 167 procesados, del PP y de su entorno. Las explicaciones iniciales del PP apelaron a la honorabilidad de los imputados. ¿Se acuerdan? Nadie podrá probar la culpabilidad, decía, y así durante ocho años, sin asumir responsabilidades políticas, silencios y mentiras, en directo y en diferido. Bien lo recordará la señora ministra secretaria general, hoy ausente de este debate, evidenciando la falta de talante democrático, aunque posiblemente dentro de treinta minutos recorra este pasillo para asistir a la votación. Gürtel, Bárcenas, Fitur, El Papa, La Púnica, Taula, Imelsa, Brugal, Fórmula 1, Emarsa, Novo Cartago, Eólicas, Palma Arena, siempre la financiación ilegal del PP. Siempre explicaciones falsas, desmentidas por nuevas pruebas y nuevas informaciones. Siempre creciendo la basura ante los ojos atónitos de los ciudadanos. Hoy todo el mundo sabe que el PP, durante más de veinte años, se ha financiado al margen de la legalidad. Y no se atrevan, señores del PP, a enarbolar la presunción de inocencia. Porque la presunción de inocencia la metió Correa en su maleta de camino al Calameco para cumplir de momento, de momento, trece años de cárcel. Correa, al que le ponían la alfombra azul cuando entraba en Génova. Porque la presunción de inocencia la tiene enmarcada el Bigotes en su celda para, de momento, los próximos nueve años. El Bigotes, el amiguito del alma de Camps. De norte a sur, de este a oeste y, desgraciadamente, siempre pasando por Madrid y la Comunidad Valenciana. Financiación ilegal para pagar obras, sobresueldos, viajes, fiestas, elecciones y, por supuesto, para el enriquecimiento personal de los recaudadores, también llamados en el PP, tesoreros o gerentes. Ministros, presidentes de comunidades autónomas, diputados, senadores, consejeros, diputados autonómicos, presidentes de diputación, alcaldes, concejales, todos beneficiarios de la red. Hasta el hoy presidente del Gobierno aparece en los papeles de Barcelos. Asociación ilícita, prevaricación, fraude, cohecho, falsedad, malversación, estafa, delitos electorales, medio código penal. Y, mientras, la mayoría absoluta del Grupo Popular, semana tras semana, rechazando más de veinte comparecencias del señor Rajoy y todas las solicitudes de comisiones de investigación realizadas por nuestro grupo desde 2013. Con episodios ignominiosos, dignos de vergüenza y bochorno, como el Luis Sefuerte, hacemos lo que podemos. El mundo entero giró su mirada hacia España. La prensa internacional les dedicó sus portadas. Pero esto no iba con el señor Rajoy. Lejos de asumir sus responsabilidades políticas, se han dedicado a obstaculizar la acción de la justicia. Recusando jueces, ejerciendo fraudulentamente la acusación particular, querellándose contra funcionarios, cesando inspectores de Hacienda, demandando a medios de comunicación, querellándose contra diputados, destruyendo pruebas, discos duros, agendas. La obsesión del PP no era otra que impedir que los tribunales y el Parlamento pudieran averiguar la realidad, los hechos y exigirles responsabilidades penales y políticas. Señorías, esto es una Cámara parlamentaria, no es un tribunal. Los jueces determinarán las responsabilidades penales de los muchos implicados en la financiación del PP, todos ellos cargos del Partido Popular y de su entorno. Pero lo que no podrán hacer los jueces, pero sí esta Cámara, es exigirles responsabilidades políticas. Por maquinar un sistema de financiación ilegal en B, que les permitió durante años concurrir a las elecciones sobrefinanciados, dopados y adulterando los resultados electorales. Termino, Presidenta. Señor Rajoy, allí donde esté, ausente una vez más, posiblemente dentro de media hora tenga la valentía de acudir a la Cámara, hoy no. Señor Rajoy, durante cuatro años consiguió evitar su comparecencia en este Congreso, pero hoy el Partido Popular ya no va a poder evitarlo. Ya no pueden evitar responder políticamente ante esta Cámara. Termino, Presidenta. Hoy la creación de esta comisión marcará un antes y un después en la salud democrática de nuestro país. Porque para sanar una herida, primero hay que limpiarla. La gangrena de corrupción vinculada a la financiación ilegal del PP ha dañado seriamente el aprecio social de los españoles hacia las instituciones democráticas. Señorías, solo lo recuperaremos ofreciendo a los españoles respuestas y depurando responsabilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rayo.